Está a un paso del elicio, y como en 2017 se enfrenta a Emmanuel Macron. Marine Le Pen, de 53 años, había considerado terminar con la política después de su fallido debate contra el candidato de la República en marcha. Cinco años después, su presencia en la segunda ronda premia su cambio de estrategia. Después de su derrota en 2017, Marine Le Pen decide cambiar el nombre de Frente Nacional. Un logo renovado, nuevos ejecutivos más jóvenes. El objetivo, mostrar una imagen menos divisoria a la del partido que dirigió su padre durante años. Enfrentada a Eric Zemmour, la candidata opta por hacer lo contrario del ex periodista, una campaña menos mediática con más viajes locales, mientras este nuevo rival hace campaña sobre los temas favoritos de la agrupación nacional. Ella elige sin renunciar a sus programas anteriores, no excederse y centrarse en el poder adquisitivo. Frente al bloque de élite, frente a la oligarquía encarnada por Emmanuel Macron está el pueblo y el pueblo supera en número a la casta. Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, Marine Le Pen optó por seguir a la opinión pública, se distanció de Vladimir Putin y defendió la acogida de los refugiados ucranianos. Hoy, después de dos campañas fallidas, ella espera que este nuevo enfoque la convierta en la próxima presidenta de la República.